La mayoría de los nuevos artistas que mueven de manera impresionante a los fans de redes sociales son jóvenes, compositores, delgados y cantantes. Hablamos de famosos como Virlán García, Crecer Germán y el mismísimo Cornelio Vega y su dinastía. Pero Cornelio Papá les manda un mensaje a esta nueva oleada de famosos. Le hacen muchas ganas y con temas pues cada quien canta lo que le parece que va a funcionar y a la gente le guste, tanto como lo romántico, como lo romangado, como lo alterado, mucha cabeza y todo ese rollo. Mi respeto para toda esa gente y se les gana a todo lo que hagan. Aunque se dice que no se hablan entre ellos y hay un distanciamiento por competencias laborales, al parecer esto es mentira. Claro, claro que sí, mi compa Virlán García, el saludo para el viejón, somos amigos de hace tiempo y pues para toda la gente, todos los morros, toda la plebada que somos la nueva generación de la música, pues mi respeto y el saludo para todos. Y ya que hablamos de Virlán, este joven a su corta edad es felizmente papá. ¿Será acaso que esta modalidad de papás jóvenes también llegó a la agrupación de Cornelio Vega y su dinastía? ¿Ya tienes un hijo? ¿Ya? ¿De cuántos años? De cinco meses. Por su parte, Cornelio Jr. tiene bien clara la edad promedio para que llegue su primer bebé. ¿Tú al más o menos a qué edad consideras una buena edad para ser padre? A los 26, 25 años, por ahí, más o menos. Ahora escuchemos a la voz de la experiencia, a Don Cornelio. Pero, tome nota que aquí orientan a los futuros padres. Pues yo el primero lo tuve a los 23 años, que es este pelado. Y luego tuve este, y pues de ahí para acá, ahí tenemos cuatro, Santi y Ramón. Yo digo que la edad de, ya que se casa uno, ya sea 18, 19, 20 o 30, a la hora que sea, porque estés con tu pareja para que no anden los niños al rato por allá y por acá. Los proyectos planeados y con conciencia pueden tener mejores resultados. Informo para todo Música Express de Videorola, Edgar Fino.